El secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, pidió no adelantar vísperas sobre la postura que tomará el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre el futuro de la presa El Zapotillo, después de que se reúna con pobladores de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, quienes buscan que su hogar no desaparezca por el megaproyecto. El funcionario confió que el gobierno federal tomará una decisión con base en la inviabilidad de desmantelar la obra en la que se han invertido 27 mil millones de pesos. Yo no anticiparía y el desmantelamiento no se ve como una de las opciones de viabilidad, porque es una obra en la que se han gastado del erario público varios miles de millones de pesos. Aquí lo que tienes que tener con claridad como criterios sustantivos es el requerimiento del agua para consumo humano en primer lugar y en este caso, como está en algunos de los decretos, también para actividades psiquiacerias agropecuarias que en esa región son de gran relevancia. El secretario general de Gobierno hizo estas declaraciones horas antes de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reuniera con habitantes de las poblaciones que serían inundadas en caso de reanudarse las obras de la presa El Zapotillo. Señaló que el mandatario de Jalisco mantiene su postura en favor de la obra, sin olvidar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen que la altura de la cortina no puede ser de 105 metros, sino de 80, con lo que se puede salvar al menos a Temacapulín. No es ninguna contradicción. La cortina tiene una altura, que es la resolución de la corte, pero no es una resolución en firme. Y eso es un tema, insisto, del gobierno federal. Al preguntarle si el gobierno estatal retomaría las obras con sus propios recursos. En caso de que la federación retirara su apoyo al proyecto, Enrique Ibarra insistió en no adelantar vísperas. Con imágenes de Juan Luis Hernández, señal informativa, Georgina Garza Solís.